¿Qué significa para Nicaragua el tener esta ruta? Una ruta marítima directa, una comunicación directa marítima entre Nicaragua, China, China, Nicaragua. ¿Qué significa esto? Creo que significa un paso muy concreto, poner en práctica la inserción de Nicaragua en la iniciativa de la franja y la ruta que ha sido planteada por el presidente Xi Jinping para el mundo entero hace ya 10 años y en la cual Nicaragua se ha suscrito. Lo hicimos en enero del año 2022 y hemos venido dando los pasos correspondientes para poder tener una mayor vinculación con China en los lazos económicos y comerciales y especialmente en lo que son las vías de conexión para el comercio, la logística a través de las vías marítimas, terrestres y aéreas y en este caso pues la vía marítima que es tan importante y que por primera vez, algo histórico, se está uniendo un puerto nicaragüense de forma directa con un puerto chino que es el puerto de Tianjin que también tiene un significado especial porque esto es algo hasta predestinado pareciera porque en Tianjin fue donde firmamos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y China.